yo que onda banda bienvenidos a un nuevo episodio del 823 pal mundo este su servidor mjt 501 bienvenidos a episode 26 antes que todo para estas alturas yo creo que todos ustedes ya vieron el episodio 25 y pues quiero pedir una disculpa absolutamente nadie pasó lo que pasó right estábamos muy contentos de celebrar el 25th episode como ustedes escucharon en ese episodio nosotros ni pensábamos hacer un podcast era simplemente un show donde íbamos a invitar artistas y pues poco a poco se evolucionó a otras personas como mike mauricio y pues de repente compartir toda la cultura no deben que viejo que es un lugar lleno de cultura y estamos aquí hizo fue un episodio divertido con mi círculo pequeño amigos que empezaron este proyecto conmigo y seguimos aquí presentes no entonces siempre tengo unas notitas aquí para compartir con todos primero que todo consigan su merch mucha buena onda cada camisa que ustedes compran todo ese dinero no es para mí es simplemente para mejorar el podcast comprar mejor equipo queremos seguir adelante con esto compartir la cultura del benke y se agradece muchísimo todo a su apoyo entonces ayudan bastante al podcast cada vez que compren merch se aprecia también háganse suscribir al canal de youtube ya llegamos a ya casi vamos a llegar a los 700 subscribers como les dije quiero llegar a los mil son buena onda de nesher háganse subscribe todos y vamos a llegar a esa meta no recuerden que estamos en spotify y también estamos en apple podcast entonces no tienen que ver el video simplemente pueden hacerlo play mientras ustedes hacen el quehacer ahí en la casa pueden escucharlo de eso se trata el podcast de escucharlo no pero se aprecia a todos los que siempre nos acompañan en los premieres en otra cosa quiero darle gracias como siempre a los sponsors hay también a reggie por todo el apoyo y pues gracias a todos ustedes estamos creciendo como les digo siempre aprecio todos los comentarios sean negativos sean positivos ustedes comenten qué quieren ver qué cambios quisieran que hagamos todo eso se aprecia so ya se la saben gracias por el apoyo siempre y pues empezamos con 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 el episodio no hoy con nosotros la primera rapera venkenia pues de que yo me acuerde la primera rapera venkenia haciendo historia en demostrando que las mujeres pues también tienen líricas tienen ese flow hoy con nosotros venkenia pride cómo estás yo qué ondas qué ondas qué onda raza pues aquí nada más chileando y gracias por tenerme aquí con ustedes marron y es un placer y pues este tenía ratos que quería venir pero tú sabes había en contratiempos y toda la onda entonces no se podía sí 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 es cierto y ya ratos te quería traer aquí y un placer tenerte te conozco de años y no te preocupes aquí es chill aquí es desmadre siempre eso de nuevo gracias por venir y quería preguntarte ya ya de una vez empezando como mencioné en el intro de lo que yo me recuerdo producción dice que estoy mal pero no sé yo sé que tuviste una de las la primera rapera que hubo aquí en el venke o estoy mal o empezó alguien contigo cuando tú empezaste o fuiste tú sola no pues fíjate que no yo fui la primera según yo no escuché ninguna rapera más por aquí esté tirando líricas ni grabando música ni nada entonces sí yo creo que fui la primera no chido chido ahora porque te pusiste venkenia pride porque ese nombre artístico pues a mí me lo pusieron para serte sincera no yo yo tenía un apodo que supuestamente era nena pero alguien vino y me dijo no que esto es venkenia pride y que no sé qué pues esto me tramparon y así fue donde empecé yo con eso de venkenia pride ok quien fue quien fue que te puso el venkenia pride los wimpas o wimpas ahora le órale y ahí ahí quedó de una vez venkenia pride para la rola así quedó así quedó todo all right pues big up a win pasa ahí que te bendizo con el nombre no me bautizó a huevos ahora decime de de dónde nace tu pasión al hip hop de de dónde viene eso del rap cuáles fueron tus influencias tus inspiraciones pues créeme que yo empecé cuando estaba el ven que viejos cual de uff hasta que me recuerdo como unos 25 años atrás este yo escuché su primera rola de ellos y así cuando iba sacando su música entonces yo le iba escuchando y me fue inspirando como diciendo si ellos pueden yo también y por qué no y pues este así empecé yo escribir mis propias rolas y me recuerdo que la primera rola lo grabé en hudson main con amux y así me fui de poquito a poquito como unas cinco a seis rolas hice con amux y después terminé aquí en tu estudio grabando las demás buenos recuerdos buenos recuerdos simón simón entonces pero sólo fue ven que viejos cual no escuchabas así rap internacional o otra pues este sí tú sabes lo básico tupac escuchas y escuchas de todo el mundo y entonces poquito a poquito y entren sólo escuchar los bits y ya le estás tirando un poco que tú sabes vas con el flow y toda la onda ahora pero así como dijiste big y tupac y todo eso no 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 había ningún female mc rapera que que te haya inspirado yo sé que dijiste pues que la plebe mirabas como tiraban y dijiste pues yo puedo también pero no habían como otras mujeres mcs que que viste no pues este cuando se trataba del rap y hip hop no si había música con la que me crecí que era este música ya vi de vieja música de la hierro sea este como marisela y todas esas cantantes entonces y ahí dijiste pues también porque no está bueno está bueno ahora entonces en ese caso como tú dijiste casi no había muchos female mcs para que tú te inspirarás más fue la plebe que otra cosa tú crees en tu opinión que es difícil para que una mujer entre al rap en mi opinión no lo único que tienes que tener es pasión y tener está está este como se dice pasión si la pasión pasión mucha pasión pasión se necesita ahora pues ahora dime cómo fue el proceso no sólo escuchas a la plebe empiezas a rapear con ellos como cómo fue ese proceso de tu primera rola cómo escribiste tu primera rola si aún te recuerdas vamos a ver si me recuerdo tiene como unos 25 años no es que estoy muy vieja pero sí ya tiene ratos mi primera rola me parece que fue misma mux que me dio el instrumental él fue él llegaba a la casa con mi mamá y pues nos ponemos a escuchar al instrumental y se le decía cómo suena este como suena el otro así que mux fue básicamente el que me fue enseñando poco a poco cómo rimar cómo hacer esto y cómo hacer el otro básicamente ok eso él fue como tu mentor cabal o nítido 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 y entonces y ahí mismo con él dijiste que grabaste esa primera rola te recuerdas cómo se cómo se llamaba salió la tiraron si la tiraron este la primera rola fue siempre siempre hay por quien vivir y si me acuerdo de esa rola tú también la tenías pero nunca me la mandaste tampoco no la tengo ya y no sé qué se hizo el estudio de ellos así que el estudio parece que lo vendieron o se deshizo no sé pero ahí se fueron todos entonces tenías bastantes rolas ahí porque en su tú sí me pediste una de tus rolas una vez pero las que te mande eran todas las que tenía si hay con mux creo que hice como 11 rolas pues chicas sí pues ojalá se puede y no las preguntado pues sí pero dice que por ahí está pero no sé la verdad por ahí buena onda debes de soltar todos esos tracks para que la play sólo lo quieren es para recuerdo no me suelten no para eso se trata yo escuché la que tenés con con winpas de venia nunca vamos a parar esa una tengo esa una esa esa parece que aquí fue que la hice no no esa no fue aquí entonces como también tengo la de que hiciste para gracias madre para esa con la mox también tengo esa y hay otra que no muy me recuerdo pero hay una cuarta también que es para raba pero pues puchigas ojalá se suelten sería bonito escuchar esas rolas de ben kenya pride no pues sí ojalá ojalá vamos a ver si los puedo conseguir mox buena onda suéltalas ahí ahora como estábamos hablando otra otra cosa que mencioné de de female rappers y todo ahora en día ya porque como dijiste ya hace 25 años rapeando y todo ya tiene su rato no has ha seguido la escena del hip hop es especialmente en el de los female mcs no haces que chop con el rap ahora como lo que es ahora nikki menage cardi b que es tu opinión del female rapper scene fíjate que pues no los he seguido cuando ahora los que lo siguen son mis hijos ahora cuando ellos ponen música y se ponen a cantar y a bailar digo y quién es esto y quién es el otro porque no tengo tiempo para eso ahora ok ok so ellos les gusta rap también mi hija se pone a cantar cada vez se pone a bailar se pone a escuchar música tuvieras como es como que sigue ahora la mamá saben que rapeas sí saben les pusiste tus rolas y les gusta cada vez lo tocan oh nice nice que bonito que bonito que te apoyen y todo saludos a tus nenes ahí si ven esto ahora pues vamos a hablar un poco más de de tu trayectoria no porque bastante plebe ahorita que está viendo el podcast dirá y esa muchacha quién es yo ni sabía que rapea especialmente porque si te das cuenta la era la era de antes que fue ven que viejo squad que fue raba que fue pura sangre lamentablemente la tecnología todavía está avanzando ellos nunca tuvieron el la dicha de poder hacer porque hacer un music video ahora en día es fácil cualquiera cualquiera agarra un teléfono se graba y ese es un music video lamentablemente cuando ustedes estaban ahí nunca nunca hubo eso verdad entonces probablemente bastantes preguntarán puchigas y esa muchacha quién es pero para los que están viendo respetos es female mc first ever te mencioné no sé si nunca viste el vídeo que hice gracias producción tenemos a producción aquí y esa y no sé si miras en la rola que hice les traje flores sí 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 me mencionaste sí 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 entonces ya se la saben hay que dar respeto para los que vinieron antes y por los que no saben deben kenya pride verdad entonces quiero hablar un poco de eso desde la era de que muchos no saben verdad que es lo que fue pura sangre y rabaman so quería preguntarte ahora cómo fue que tú conociste a rabba a rabba lo conocí cuando tenía yo 14 años y en ese tiempo estaba la joyería de don hugo martínez allá abajo en frente de la casa donde vivía rabba y nada más lo miré en la ventana había escuchado la música de ellos y todo y pues éste me la acerqué yo y le pregunté cómo te llamas y empezamos a hablar a comunicarnos ya fui así fue como lo fui conociendo del poco a poco hasta que empecé yo con eso de la música de igual ok pero quién fue el que te conectó entonces a toda la plebe quién fue el que te hizo introduce él fue el que me conectó con toda la plebe pero básicamente pero básicamente fue mux el que fue tu mentor so rabba te introdujo la plebe y después mux fue tu mentor ok ok buen connection y lamentablemente como sabemos como te dije ya no está con nosotros rabba una gran pérdida le hiciste una canción como comenté tenés una rola para él so te pregunto ahora qué que fue uno de los uno de los mejores recuerdos que tengas de rabba este pues los mejores recuerdos un recuerdo que siempre tengas que él que a veces te rías y yo dejo que este le gustaba comer tal vez este con beef con white rice y mayonesa todo alrededor qué recuerdo no ya me diste hambre también pues gracias por compartir y musicalmente ninguno en el estudio cómo era su proceso de grabar nunca grabaste con él con él con él personalmente no no porque cuando yo lo conocí lamentablemente ya estaba en su etapa ya de de su enfermedad y pues este ya no podía hacer música en ese entonces entonces pues lamentablemente un año después que lo conocí pues se nos fue ok yo pensé que tuviste un poco más de tiempo con él y grabase con él no 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 con él no personalmente no ok so por eso es que mux fue que te enseñó y toda la ola ok ok son nunca grabaste ninguna rola con ben que viejo squad con ben que viejo squad no sólo grabé con winpas winpas fue el único winpas y cuando iba a grabar ahí con mux siempre estaba el vato chito y él siempre me decía pues pone esto quítale esto o darle así así entonces entre ellos dos sale igual ok 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 ahora entonces dijiste que no grabaste ni una rola con ben que viejo squad pero yo en una rola de ellos no sé no sé cómo se llama pero es la rola que dice quiero que sepan que vengo de ben que al intro de esa rola hay una voz femenina que dice la plebe no sé si igual si quien dice eso somos cindy alvarado o ustedes dos las dos de ustedes se oye como sólo una persona no si éramos las dos de nosotros nos grabamos la cindy alvarado la chinita no sabía eso no sabía yo pensé que eras tú todo este tiempo tú y éramos ella yo ustedes dos se conocen de años ya entonces desde que iba a la escuela y entonces hasta la china estaba metida ahí en la plebe que hacía ahí yo la llevé conmigo un día que bajé a chicar la música y todo y pues se fue de pegoste pero pues terminó y terminó con el iconic intro ok se aprende algo cada vez cada vez pues ahí le voy a decir entonces plebe one six y por qué plebe one six five porque era la plebe one six five no sé la verdad no sé por qué se pusieron así one six five tal vez era un sign de ellos no sé pero pero otra cosa porque entiendo si grabaste con winpas después grabaste conmigo después te fuiste a vivir a belice me recuerdo de todo eso pero un elapso también después de que estabas en belice que aún grabaste unas rolitas con classic esa es la no sé dónde grabaste esa rola incluso hasta hiciste un performance una vez con classic con classic carl no me acuerdo de eso no no tenías una rola con yo me acuerdo que tenía una con no mejor si era classic pero y estaba ahí también pero después se salió no sé qué pasó ahí o quitaron su pedazo pero esa fue aquí que le hicimos o sí sí yo creo que esa fue la última que sacamos la última sí y como dijiste pues ya viene en la sangre aunque ya no lo haces extraña verdad la música claro ahora déjame preguntarte todas tus rolas cuál ha sido tu favorita que has hecho pues que recuerdes de las que escuchas pues mi favor una de mis favoritas sería nunca vamos a parar ok ok porque esa pues porque me trae muchos recuerdos todos los homies de todo lo que hacemos y pues este sí o sea siempre vamos a seguir haciendo lo que hacemos y ok can be mad bueno entonces hablemos un poquito como como fue tu vida en belice te gustó allá porque como dijiste fuiste a hacer tu vida ya como 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 estuvo la movida comparado al benke como fue ese cambio pues el cambio fue drástico fue drástico estoy allá por siete años y pues este conocí a mucha gente en belice pero no tenía familia no tenía amigos allá este todos eran desconocidos la única gente que conocía era la gente que con la que trabajaba que era un call center después de mí me fui al casino y después tenía my own gift shop en este en donde porque los cruces cruceros los cruceros pero ok y este de ahí pues fue una vida que mejor ni te cuento y por eso y mi hijo ya venía creciendo y dije no porque mi hijo ya andaba pidiendo dala entonces cuando yo escuché eso dije no 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 vamos de regreso al benke otra vez no voy a dejar a mi hijo que venga aquí a la escuela por uno muy peligroso y ya después no tenemos tiempo los dos trabajamos y pues ahora con esto no pues tampoco entonces muy diferente la vida ya que así muy diferente aunque si no tenía o que toda la gente ya es puro amor o sea no te hacen malas caras y me entiendes se tratan muy bien de lo mejor cierto cierto pero nada como tú ven que no nada nada como me ven que calmado tranquilo no escuchas pleitos voy a nada nada sólo si buscas no cabal ahora qué es lo que más te gusta del benke entonces para decir que no lo cambiarías por nada pues ahora en día como tú sabes uno está creciendo y ya va pegando esa edad es del silencio es no tanta huya no tanta música este como ya pues la huya es de todos los días desde las cinco de la mañana ya andan haciendo huya y pues sí sí porque el tráfico o los vecinos boomeando los vecinos los vecinos se quedan tomando hasta que amanezca oh really sí y después los pleitos los balaceras y no o vivías donde vivías en belize yo vivía en el north side yo vivía primero me movía victoria street ok después lo bling castle street y después de regreso a de la street era una de las zonas más peligrosas que está por el jungle ok eso es donde se escucha las balaceras y ahí se escucha de todo benkeña pride no tiene miedo entonces puchiga está está difícil y como dijiste y dijiste no esto no es para mí sí no por mis hijos o sea para mí no me importaba si estuviera sola con él pero mis hijos o sea ya viene ya es diferente la situación entonces ok sí cierto nada como el viejo les gusta el benke como ya se adaptaron porque pues tu hijo más que todo porque tu hija creo que ella sí se creció mi hija nació en el callo mi hijo nació allá y se creció allá unos cinco años por más y este pues mi hijo sí se está adaptando te digo que en el principio si era difícil para él porque no tenía sus amigos con quien jugar o este hablaba por inglés cuando vino aquí a la escuela y los maestros enseñaban el español no entendía que le decían y los niños aquí son puro español al igual que como nos acostumbramos nosotros y tú y si le hablaba por inglés porque yo dije en la escuela va a aprender el español ok ahora cuando mi hija nació el papá le hablaba inglés y yo le hablaba puro español puro español y aunque a él no le gustaba decía no que no es que va a aprender porque no quiero que le pase las de mi hijo igual ok ok eso ya le fue un poquito más fácil si ya para ella fue más fácil ya no que bueno que bueno y pues como 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 hablamos siempre aquí no del ven que para el mundo bonita la cultura aquí te pregunto a ti que es que tantas cosas bonitas que tenemos que crees tú en tu opinión que crees que es algo que le hace falta al ven que o que el ven que pueda mejorar pues la verdad la verdad no te sabría decir tú crees que es bonito como está perfecto ya pues no tan perfecto le hace falta unas cositas pero no te sabría decir porque razones personales o puchicas para no ofender a nadie para no ofender a nadie ok 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 no 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 can be mad at that ahora te pregunto también ya regresando un poco para la música no después de ti realmente como dije yo en mi misma rola no casi no muchachas así en el hip hop no no se miran más que todos son los niños verdad sí porque nos miran a todos y quieren rapear entonces que que tú le dirías tal vez a alguna niña alguna jovencita joven que mira mira rap y quisiera rapear que que el consejo les dieras no pues este yo estoy en la casa todo el día y pues lo que yo les diría es que todo mundo puede mucho si ustedes quieren pueden hacerlo y si en dado caso quieren buscarme búsquen al igual yo estoy para ayudarles para lo que sea quieren rapear quieren hacer lo que sea esto yo también si si les interesa al igual ok ok y como dijiste no 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 es nada imposible no es nada difícil entonces nada es imposible en esta vida si ahí están quieren echarle denle punta aquí denle gas tantos bits que hay ahora en youtube antes para conseguir bits como estaba costaba muchísimo costa un chingo para para conseguir esos bits va a ser los download especialmente y conseguirlos pero como dice tú la tecnología no estaba entonces y ahora ya que ya está pues se hace un poquito más fácil no es cierto es cierto y hablando de eso será que vamos a escuchar alguna nueva rola de ben kenya pride en el futuro pues fíjate que ya como tres personas me han pedido grabar una conmigo pero no me siento todavía al 100% pero una vez que ya esté al 100% entonces yo creo que sí más o menos cuando podemos esperar eso next year tal vez en diciembre de aquí en diciembre tal vez ya sale otra rola nada ok ok buena onda buena onda ahora déjame preguntarte este que le pregunto a todo mundo y dame tus top 5 mcs vivos o muertos para para mí son todo el mundo para no ofender a nadie nuevamente para mí todos son iguales bien diplomática eres amiga todo esto todo esto todo esto you gotta know your politics man ok ok todo el mundo sus top 5 bueno can't be mad at that no alright entonces tengo este nuevo segmento would you rather entonces te voy a dar dos opciones y tú escoges uno you can only pick one right ok so Tupac or Biggie Tupac Tupac te creciste más en el west coast yeah alright alright esto un beat produced by Dr. Dre o un collab con Snoop Dogg damn is there gonna be weed probablemente es Uncle Snoop Dogg cual de los dos the niche has to be Snoop Dogg oh si un collab con Snoop Dogg damn ok 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 este para a ver si no te odian las jovencitas de hoy en día Evie Queen o Carol G Carol G yo no me crecí escuchando a Carol G nos crecimos escuchando con Evie Queen la caballota ok ok Daddy Yankee o Don Omar El Paz si trago pues ya que estás con Chena de un trago ahí al Paz para los dos está bueno está bueno aquí salió uno bien raro Backstreet Boys o NSYNC este tal vez diría Backstreet Boys ok en ese tiempo ya estaba Backstreet Boys también si si alright vamos a ver este Big Boy o Vico Si Vico Si Vico Si no escuchabas tanto Big Boy no no tanto de él pues no escuchaba mucho como dos tres rolas nada más y ya ok a ver Quinto Sol o Cartel de Santa Quinto Sol pues nosotros somos Soul School no somos de raperos que salieron de hoy en día son me entiendes pero Cartel de Santa no es nuevo wey ah pues si cuánto tiempo tiene yo escuché Quinto Sol Cartel de Santa no sabía ni quién era ellos estaban en el mismo tiempo producción Quinto Cartel de Santa ya estaba antes que si pues yo no sé ni quiénes son para que vean el babo no goces al babo no Dios mío bueno vamos a ver esta pues entonces ni este vas a saber Secano o Santa Fe Santa Fe no ese si sabes ese si sé órale órale a ver este Mister Yossi o Diablo Yossi lo cote ahí si no te puedo decir porque los dos son pesados entonces trago friend trago para los dos para los dos tú me vas a embolar que en paz descanse en paz descanse Mister Yossi no rest in peace a ver este Ghetto 316 o Pesadilla 3 no sé ni uno de los dos porque ninguno trago cada que no se paga el trago gracias producción no me vayas a decir politics para este have to pick one a ver a ver a ver depende si es política ahí no te contesto si es religión tampoco la fundación Rhythm o Run Hot Again Rhythm Run Hot Again tal vez Run Hot Again sí ok 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 puchicas dije trago dije bueno bueno a ver este puchas si salgo bola de aquí es culpa de Maroli va a llegar bien a su casa no se preocupen a ver este politics también dos rolas cuál una West Side o Things Don't Change Things Don't Change oh y no qué politics ese no es que sí pero este es el mero mole empezaron todos con él y pues tampoco nadie que le pregunte se puede decir no que me voy con este y con el otro no pregunta pero así se llama la rola Things Don't Change Things Don't Change ok ok siempre me pregunté pensé que tal vez era el single no así se llama ok nice pues la tiné ahora pues de aquí ya creo que sé la respuesta lo que me dijiste antes pero Belly King o Quayos Distillery pues ninguno de los dos porque la Belly King no es discriminación pero no me gusta y romo no puedo tomar romo ok trago por eso bueno pues bueno igual de todas maneras y por qué Belly King no te gusta nunca has tomado Stout no es que no me gusta es que me hace daño al igual que romo ok 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 ya mucho tenés en el sistema ya tenés que es que ya está curtido y pues sí alright alright ahora al momento de grabar esto pues no ha pasado pero cuál de los dos ven que fiesta o carnival yo diría ven que fiesta pero no para mí para mis hijos porque ya como te digo uno ya va quedando viejo ya no es de salir ya no es de 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 fiestas más es para los niños porque para unos grandes no hay nada más que comida allá afuera comida y trago cierto cierto y al momento de grabar esto pues todavía no no ha empezado la feria no pero ahí te vamos a ver no vas a estar no vas a salir un rato me imagino que sí pero tengo que trabajar así sería hasta la mera noche entonces que que ha sido uno de tus mejores recuerdos de la feria ya que estamos en esa temporada pues de los tiempos que estabas aquí porque dijiste viviste en Belice por ah de los mejores recuerdos sería el baile cuando estaba aquí aún porque ahora producción producción ahí haciendo su trabajo un rato ¿no? sí pero ¿qué pasó en el baile? nada yo bailaba sola no tenía que tener novio compañero y yo bailaba sola y veía todos los cuates yo me volteaba y veía que todos están arrimados y nadie salía a bailar pobrecitos no tenían tal vez con quién ¿no? no es que no tenían con quién veían con quién pero no sé si tenían miedo no sé ok o los nervios los mataban podría ser ¿cómo ves? pues ¿cuánto tiempo ya tenías que regresar hasta el Benke que has estado aquí? ¿ya tiene cuántos años? ahorita tengo van para nueve años ahorita en marzo que ya estás aquí de nuevo en el Benke que regresé ok pues déjame preguntarte porque este es algo que noticias del Benke ¿verdad? que se está mirando bastante que he visto bastante plebe que ha dicho que pues tal vez es como uno se creció y la nostalgia también pienso que tiene una gran parte de eso pero ¿qué opinas tú en tu opinión la feria como era antes a como es ahora? ¿sientes que es mejor ahora? ¿sientes que podrían hacerse cosas mejores para mejorarla? ¿qué es tu opinión en eso? pues la feria para mí antes era mucho mejor hoy en día no es como antes y este si como dices tú es pura nostalgia uno de chamacas se acuerda que podría salir donde quiera y este había gente gente de montón este había muchas cosas para niños para hacer pero pues ahora como te digo básicamente es yo porque soy adulta y pues ya ya veo todo diferente al igual y pues eso sería para mí este si podría mejorar no creo que podría mejorar este porque todo queda igual nada más es uno que crece ok entonces no es que sea mejor antes que ahorita es como tú lo ves verdad que ahora tienes hijos las responsabilidades son diferentes ya no es como uno puede caminar de punta a punta toda la noche ya no ya no ya no ya no puedes llegar a las 4, 5, 6 de la mañana hasta que termine el baile ahora tienes que llegar hijos vamos a salir a las 11 de la noche 12 y ya estamos en la casa irte al túnel en el túnel sí para los que no recuerdas del túnel pues yo en mi opinión no solo basado en nostalgia pero yo creo que para cada edad es diferente como dijiste para nosotros ya casi no es lo mismo pero tus hijos al igual que mis hijos también ya ellos emocionan es más emoción para ellos pero yo me recuerdo una cosa no sé qué pasó con eso no sé si lo hicieron van tal vez producción aquí que nos ayuden del lado legal pero los carros chocones te recordas de los carros chocones sí esos ya nunca más vinieron ya ya producciones son ilegales o qué pasó no saber por qué no los traen esos eran bien divertidos mucha corriente dice producción mucha corriente oh chicas oh y por el el ahorita se nos baila luz entonces está bien difícil un punto más sí eso también sí y te imaginas si chocas el golpe que te das al igual te desnucas por ahí o te caes y te lastimas sí pero era bien divertido los que se lo fallaron sí porque tuvieron niñez los que se lo fallaron y afuera también hay carros chocones no los bolos that's how we pack that's how we pack van a salir en el page ahí no no pero sí como te digo incluso no sé si tú te recuerdas no sé si estabas en Belice pero habían bailes donde traían como Iron Man disfrazados en robot discotecas no ya en ese tiempo ya no estaba yo aquí pero eran buenísimos esos bailes sí eran buenísimos y casi el mismo precio producción si no me equivoco 40, 50 dólares era el baile más o menos pero hoy en día al igual el jaripeo que traen nunca lo habíamos traído es el segundo año el segundo año que lo traen sí está bueno el fútbol también sí el fútbol no he escuchado nada de fútbol pero me imagino que van a tener sí fútbol y básquetbol tournaments lo que sí ya no se ve es básquet y este el World Cup al igual también la Copa Mundial también va a ser el domingo ¿verdad? sí Copa América quieres decir o no sé a Copa América ah bueno ahí tenemos a producción tenemos pilas a producción para este episodio ahí estamos ahí estamos no pero sí como dijiste lo que sí no se escucha ya es el baloncesto el básquet ya eso se hizo die down tú nunca fuiste a los games con la plebe y todo eso sí siempre iba hasta yo jugaba cuando iba a la escuela yo estaba metida en el team de la escuela de Montcarmine este pero después tú sabes todo se desvanece ya dejé de jugar este hasta fútbol jugaba y pues este busca uno más otras cosas que hacer cierto se le corre el tiempo a uno ya no le queda más tiempo es difícil bajar la panza que sí con esto sí es algo difícil no pero sí ojalá para no sé tal vez inspiremos a personas que puedan traer el básquet otra vez de nuevo porque bien bonito yo me recuerdo esos tiempos sí en ese tiempo estaba Marconi Sosa que era uno de los mejores coaches en el básquet pero igual él fue uno de mis coaches y con este sí no jugabas este sí te daba hasta te insultabas y podían en el campo también sí pero no se compara a la plebe del campo de fútbol ah no eso es una diferente bestia completamente no se ha metido en deportes tu nene mi hijo ahorita está bueno los dos están este agarrando karate clases mi hijo estaba metido en soccer estaba metido en básquet y su karate pero ya fue mucho para él o sea tenía que dividir su tiempo y hacían clash entonces se decidió nada más por el karate ok ¿cómo es con mister cómo se llama fernández ajá y rito ajá rito ok ok y cómo va eso tienen tournaments de eso también pues fíjate que ahorita este en junio debían de tener uno pero lamentablemente no sé lo que pasó porque como me tocó trabajar ya no pude ir ok este lo que ellos sí hacen es que ellos hacen su su ceremony y ellos te muestran todo lo que han aprendido y depende de si lo pasan entonces reciben su next belt ok ¿qué belt tiene ahorita tu hijo? mi hijo empezó con white terminó con yellow orange y ahorita va me parece que un brown brown ok sí mi hija tenía empezó con el white le tocó el yellow ahorita va para orange so orange brown ¿qué viene después de brown? después de brown que viene purple ok ¿y a qué punto llegas a black? a black este no te sabría decir pero él y él que le gusta desearía llegar a black claro él quiere llegar a UFC hasta eso hacen ahí y pues ya le ya le han dicho que si lo van a enseñar entrenar y todo pero a ver cómo va eso no sé porque he visto también ahorita han habido torneos de boxing y también UFC hay un muchacho de San Ignacio si no me equivoco ha pedido Gab creo no me hagan quote ahí que ha participado en eso de pues no UFC pero MMA ¿verdad? MMA sí un sobrino de Marconi Sosa igual hace MMA ok él también ya se ha comunicado que les quiere que quiere entrenar a mi hijo al igual porque ha visto como mi hijo o sea es el único grande y que ya pues tiene me entiendes ok y le encanta al igual entonces ¿por qué no? no si la disciplina y todo pues suerte suerte y a tu nene y éxitos en eso ojalá no ojalá y a ver la mamá de repente también karate solo en el mic solo en el mic solo en el mic karate está bueno y ojalá te escuchemos pronto ¿no? en algún nuevo proyecto claro este el muchacho Sierra no me acuerdo de su nombre Sierra de arriba ok fue uno de los primeros muchachos que me pidió hacer una rueda con él ok y entonces él ya tiene el beat ya tiene todo listo nada más es para que yo meta mi verse y pues lo grabamos no que bueno que bueno y pues no hay que decir los proyectos solo hay que esperar que caigan ¿verdad? si no te puedo decir cuándo exacto pero de que cae cae no está bueno está bueno y éxitos contigo en eso porque mira tú también eres de esa era donde pues dejaste cuando ya la tecnología era mejor era más fácil hacer la rola sacar vídeos hasta la Juani la Juani no tiene ni un music video increíblemente la Juani yo tampoco ya somos dos no tiene ningún music video porque cuando empezaron ni producción tampoco no tiene producción si tiene producción si tiene contigo te ganó te ganó me ganó y vino después que yo como es eso producción es que producción es pilas puros strings pero simón simón pero ojalá ojalá si si veamos esos proyectos pronto como te digo incluso books salió music videos cuando fue de la pura sangre también fue que empezaron heavy con los music videos a veces pues es injusto verdad porque talentos como ustedes iba a ser bonito tener su music video para que siga su legacía ¿no? eso fue cuando salió al The Lab este salió Beats Production y él era el que hacía todo ya tenía ya la tecnología más avanzada la cámara y todo 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 listo ya no pues sí y como te digo espero escuchar tus rolas y pues a ver de repente saliste en un music video también sí sí la última vez este fue para mi cumpleaños ajá este iba a salir en un music video con el EG y todo su plebe pero después no sé qué pasó y pues ya con los ausentes y humildes sí también iba a salir en una con este el Wato con el Anónimo pero me arrepentí y ya tampoco no fui oh puchigas lamentablemente cosas pasan ¿no? cabal sí 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 ok ok pues ahí veremos y hablando de eso como dijiste no haces K-pop too much con la música de afuera actual pero ¿cómo con lo local? no escuchas nada local haces K-pop con la música benqueña o beliceña o tampoco da el tiempo pues hasta ahorita tampoco no tampoco no sé no sé si aquí en el benque hay alguna rapera no sé no he escuchado nada no estoy actualizada en nada de lo que está pasando aquí en el benque no sabría decir bueno pues voy a dejar un hint ahí mucha para los que están escuchando tal vez haya una sorpresa de B.Y. Productions pronto en el futuro de repente miremos unas raperas ya dije mucho pero ahí hay algo B.Y. Productions sigan el canal tenemos algo pendiente pero quiero agradecerte Ken por acompañarnos en este episode por fin te conseguí aquí por fin que te sientes un rato a platicar y charla charla entonces para finalizar aquí no sé si un último mensaje que le quieras dar a toda la plebe que nos está viendo last message de Ben Kenya Pride al público no pues como te decía tú puedes si lo quieres hacer lo puedes lograr nada más es de la pasión que tienes con lo que quieres hacer y nada es imposible en este mundo como dicen en inglés tough times don't last forever tough people do nice nice me inspiró también gracias para todo el mundo es para el mundo entero es para el mundo inspiraste a esta producción mira buena onda te agradezco de nuevo por venir eso fue la gran cosa que no podías hacer pero pero la hice se hizo se hizo entonces de nuevo thank you para todos los que están viendo gracias también esta fue Ben Kenya Pride con nosotros su música igual no pueden escuchar tu música pero tenemos un canal se llama 501 Urban Sounds en YouTube hay una hay una en YouTube que subió mismo sí 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 ahí pueden escucharla voy a dejar el link en el description pero también hay otro canal que pues que Be Bright Productions abrió y ahí solo se suben rolas de pues de artistas no Urban Underground y ahí vamos a estar subiendo tus rolas o cuando este episodio suba también vamos a tener unas rolas tuyas ahí uploaded para que la plebe pueda escuchar y reconocer a Ben Kenya Pride entonces banda ya se la saben buenísima onda esta fue Ben Kenya Pride episode 26 nos vemos a la próxima yo gracias raza ya Zai ya Zai ya Zai